Cachispa Fénix, categoría 2011-2012 El tiro libre es un penal con barrera directamente La alquerito la tocó afuera Después le tocaba la mano afuera De allí que cobrara el tiro libre Que debería ser indirecto, ¿no? Vamos a ver, allí se mueve la plata por el viento Un poco de viento esta mañana Allí viene la orden, viene el remate, pega la barrera Todavía tiene un jugador que estaba en la línea Y ahora sale Fénix Fénix, Cachispa, los que tienen la franja negra cortando el amarillo Es Fénix, el equipo de Plaza Winkle Y el otro es Cachispa El remate, la pelota que va mancita a las manos del alquerito El arquero de Fénix es uno de los mejores del torneo Tomás Concordán, el arquerito de Fénix Uno de los mejores arqueros del certamen Muy buen porte físico Seguro Seguro en las salidas también Así que uno de los chicos que Vamos a decirlo como decían los abuelos Pinta lindo En este torneo Allí se va a sacar Cachispa La pelota En las manos de Tomás Concordán El arquero del que hablábamos recién La pelota tiene potencia Esa que nos pegaba también La pelota que pasó en la mitad de cancha Recordemos que estos son chicos de 11 y 10 años 10 y 11 años Allí viene en el centro La pelota que pegó en el travesaño en el poste Y se fue afuera Así que es corner para Fénix Viene el tira de esquina Viene el corner para Fénix La pelota que vuela Allí queda en el área El remate nuevamente Se fue por el costado El saque para Cachispa Sí, Cachispa Ahí, perfecto Viene allí Fénix Allí recupera Fénix Intenta progresar el ataque De borde busca por la derecha Nuevamente el pase Con la pelota que le queda a Fénix Y el gol de media distancia El remate de afuera del aire La pelota que fue a rastrón Y se le metió al lado de un palo la arquerita Gol de Fénix